Soy Fabián Mendoza y los invito a mi espectáculo de Clown Graviel en desconcierto en el Teatro Santa Fe, los miércoles a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 6 de la tarde. Si no van, no vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Los espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!